Bienestar Único esta semana tiene una invitada muy especial. Ella se llama Zuli H. Y nos va a estar hablando de cómo podemos ayudar a los jóvenes de nuestra ciudad. Hola amigos, los invito para que escuchen y vean lo que es Youth for Christ, Juventud para Cristo y cómo podemos ayudar, cómo la comunidad puede hacerlo. Los esperamos entonces el próximo martes aquí como siempre por OVM Radio La Primera a las 9 de la noche. Los esperamos. Gracias. ¡Gracias!